En el rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. Sabían de mis desventuras, sabían de mis decepciones. Me despedí de mis padres y les pedí mil perdones. El rancho, en el rancho, en el rancho. En el rancho, en el rancho, en el rancho. en el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.